¡Vámonos, vámonos al programa hoy! A ver, ¿qué pasa en el programa hoy? Por un lado, dijeron que Andy Escalona, que su hijo, este... es producto de una relación con Pablo Montero, ¿no? Sí, eso empezaron a decir, es un rumor, ¿no? Y ella contestó ya. Ella dijo, ¿what? ¿Me quedé? ¿De qué me hablas? Expresó Andy Escalona entre risas y con tono de sorpresa. También decían que el que había dicho ella, que era el papá, pues está casado y tiene su familia y Andy Escalona también lo desmintió. Dijo, el padre es Marco Antonio Estrada y no, Marco no tiene familia. Entonces, con esto lo está absolutamente desmintiendo. Andy Escalona está desmintiendo. Si no me equivoco, a ver, díganme ustedes si estoy en lo incorrecto, porque luego la información, la información fluye, ¿no? La información circula por todos lados y muchas de las veces cuando uno lo cacha, ya no viene el crédito. Este, porque a veces es una constante que la gente va y son los defensores de los créditos, ¿no? Y entonces de repente llegan y dicen, es que lo dijo fulano de tal. Bueno, es que yo no lo vi porque el medio en que me basé ya no lo traía y a veces ni siquiera desde el primero que lo retoma ya no lo trae y de ahí se agarran todos. Entonces, según creo yo, lo dijo Jorge Carvajal, ¿no? Creo que lo dijo Jorge y pues entonces Andy Escalona de alguna manera lo está desmintiendo. No sé, Jorge, en qué fuentes se basó. Supongo que eran muy buenas fuentes para poder soltar una información de este tipo. Y Andy lo desmiente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están las dos versiones, ahí están las dos historias respecto a lo del hijo de Andy Escalona. Ahora, por otro lado, Horacio Villalobos en el programa de Venga la Alegría se burló y dijo que ahora era requisito estar divorciado en el programa hoy para formar parte de ese programa. Además de haber comentado pues de que en ese programa todas las que se han estado divorciando, entiéndase, Galilea, Andrea y Tania han lanzado comunicados con mentiras. Eso es lo que dice Horacio, que pues son comunicados, que son como tipo machotes que venden las papelerías, que son comunicados todos diciendo que la cordialidad es el principal punto de encuentro en esta separación, pero que ya saben, ¿no? Todo muy lindo, a eso es a lo que se refiere Horacio. Y pues Horacio Villalobos estaba comentando eso también a través de este programa. Luego, en el periódico Heraldo se dice que Elba Jiménez, quien fue pareja de Raúl Araiza, actualmente y después de varios años se encuentra vetada del programa hoy, que en el programa hoy no la pueden entrevistar, que la orden viene de las productoras, que nadie entiende qué pasó, porque pues al final ella no fue el motivo del divorcio de Raúl. Raúl se divorcia años después y para ser honestos, Raúl Araiza no solo anduvo con Elba, no solo anduvo con Elba, tendrían que vetar a muchas más mujeres, muchas más, porque Raúl la verdad es que fue muy coqueto y él mismo lo ha aceptado. Pero muchas veces le fue infiel a su mujer y en el medio se sabía. Entonces no veo yo que solamente, aparte porque siempre la mujer tendría que pagar las consecuencias, porque ni es la roba maridos, ni es la tercera en discordia. El que debía responderle a su mujer era Raúl. O sea, Raúl y allá él y allá sus relaciones, allá sus cosas. Pero por qué vetar a una mujer, o sea, por qué irse contra ella, ¿no? Esa es una parte que yo nunca entiendo, pero bueno, son cosas que pasan. Así pasan. Espero que ya le hayan dado me gusta, que nos hayan ayudado con el me gusta y el compartir es muy importante para nosotros. Estamos transmitiendo por Facebook Watch y estamos transmitiendo por YouTube Live. Tenemos mucha información todavía que dar del mundo de la farándula. Estamos iniciando semana.